¡No te muevas! ¡En la pantalla de América! Comenzamos una noche más evidente que nunca con una actriz que es una bomba. Nos visita Mónica Ayos y para recibirla, nuestro anfitrión, nuestro bebé, el gran Per, Per, Per... ¡Viste! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Bebé! Ese dorso tenido quiere fiesta, quiere parkour, sí, porque va para adelante. Ese te lleva besito. Ahí está, porque estamos a mitad de semana. ¿Dónde te la vas a guardar? ¿Te animás? Ahí está, atravesando la pantalla. Torbellino, lo consiguió. ¡Sí! Muy buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con... Amor. Y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor. Cómo arrancamos cantando, ¿eh? Un beso a Paulito Riz, porque tiene que ver, ya lo van a descubrir, con la invitada de la padre que tenemos esta noche. ¡Chica es tu madre, cabrón! ¡Vaya! ¡Viene ella! ¡No lo puedo creer! La adoro, la admiro. Carne argentina, talento argentino. Es todo argentino de exportación. Es esas que decís... Sí. ¡Qué bien nos hace quedar! ¡Eh, Olvedad! ¡Qué bien nos hace quedar, por favor! Es lo más, una mujer increíble. Ya les voy a decir, pero el viernes... ¿Qué onda? ¡Ay! No lo digo. Despacito. Despacito, porque el viernes la cantidad de gente... ¿Diguna? Yo sé que hoy vinieron, pueden volver el viernes si quieren. El viernes esto va a ser un descontrol. Todo el mundo me está escribiendo. Hasta Estefi Berardi me escribió. ¡Mirá lo que te digo! ¡Busta! Para decirme que va a venir el viernes. Mira, desesperadamente, todo el mundo es mucho fanático de él, porque el viernes en vivo. Primer programa en la Argentina que visita. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Noche al Dente de China Ruiz Fonsi. ¡Sí! El viernes acá. Despacito, despacito. Vamos a charlar, vamos a hacer de todo. Va a ser una maravilla. Una semana increíble la que tenemos, la que viene también. Un lujo esta segunda temporada de Noche al Dente. La invitada viene desde México, pero no está Lía. Sí. Aunque casi es mucho más linda. ¿Quién? Sí. Es Mónica Inovellucci. Sí. Es Rubia y no es Panam. Ah, mira. ¿Quién será? ¿Baila tango en Esmora, Godoy? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Hizo de Vita para un H. Guevara? ¿Quién es? Un lujo tener la carro, Uso, querido. Sí, Fer. ¿Quién se pone al Dente esta noche? Pero claro que me vuelvo a recontra loco. Ella es Fede, actriz, bailarina de tango y dueña de un carisma único. Hoy se pone al Dente la genial Mónica Ayos. Pero bienvenida. Con el Chipote Chidioki. Vamos. Qué linda noche, che. Viva Mónica Ayos o la hija Victoria. Brula, ¿qué te gana en México? Los feijoles. Yo le he visto catalana al tiempo, chicos. Yo también, cuando pudo le hago. Pero claro. Un aplauso, por favor, para esta estrella de reposo. Yo quiero desfilar con vos ya. Ya vamos a desfilar. Sí, sí, amerita. Porque, perdón. Pero a mí no me da la altura para desfilar. ¿Qué no te va a dar la altura? Para todo te da. Vamos. Pero claro. Seis. Cinco, seis, siete, ah. Mira, 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 mira. Para Guadalajara, claro. Sí. Esa. Con shock. Un, dos, tres. En tu cara azul. Qué hermoso que estés acá, por favor. Te amo, vos sabés que te amo desde chiquitito. Desde siempre, desde muy chiquitito. Desde que yo te iba a ver al teatro y Diego, Diego hacía esto. ¿Qué hacía? Estar a yo. Ah, mira. Mi mujer te ama. Se los contaban esta palabra. Te amo la de vos. Y yo estaba tipo, en serio, pero no lo puedo creer. Pará, ¿estás hace muy poquitos días acá? ¿Qué? ¿En Argentina? Yo no puedo creer cómo Paula me encontró. De verdad. Es así, es así. Yo estaba en Santa Clara, estaba en Mar del Plata. Le di una sorpresa a mi mamá, que cumplió años hace muy poquito. Y me quedo dos días más acá. Y no sé cómo hizo. Pero bueno. ¿Para dónde partís ahora? ¿Para México o para Miami? Para México. Primero vamos a México y después estamos todo mayo en Miami, porque Diego va a hacer una novela en Telemundo. Hermoso. Así que va a ser una participación. ¿Cuántos años ya desde que partieron? Doscientos. Doscientos treinta. ¿Untos? Claro, no, no, desde que partieron para allá. Y Diego en 2006 se fue a hacer Monte Cristo. Eso fue lo primero que hizo y yo me fui en 2011 a vivir allá. Me tomé unos añitos para pensar. Está muy bien, está muy bien. Me costó arrancar de acá. O sea que me imagino que si yo, por ejemplo, acá hago entrar unas paletas maravillosas, dignas de mejor... Porque vos sabés que estás en el mejor Big Show de Latinoamérica, ¿no? Por supuesto. De ahí Martín Fierro en la bala. Y yo te empiezo a decir frases mexicanas, vos vas a saber decirme lo que significan. Por supuesto. Si yo te digo... ¿Pero, pero? A ver... ¡Bájale los huevos! Ponete las filas. Bajados, cambios. Ah, mira. Cálmate, cálmate. Bien, bien. ¿Qué tal? El chipote. Me puse a echar la hueva. ¿Cómo se dice esto? ¿Pero cómo se dice mexicano? Me puse a echar la hueva. Pues vos puedes decir, no, le estás echando la hueva. Le estás echando la hueva. Es como dice fiaca. O sea, me da mucha paja hacer tal cosa. La boca, Mónica, por favor. Eso que sea para para ver más o menos. Pero falta un poco de luz, me parece. Vamos acá. A ver. Va hecho la madre. Ah, bueno. ¿Cómo se dice así? Va hecho la madre. Va muy rápido. Ah, mirá. Va manejando muy rápido. Bien. Sí. Muy bien. Vos corregime porque yo con el neutro... Son como 13 años, chicos. A ver, esta me gusta mucho porque la vi antes. ¿Cuál te gusta? De chile, de mole y pozole. A ver. Es como... De chile, de mole y pozole. Entre peras y manzanas, pues también puedes decirlo así. Estamos hablando de todo un poco. De todo un poco. Entre peras y manzanas. Sabes entre peras y manzanas. Claro. Sí, es bien. Entre peras y son manzanas. Esta me parece... A ver. Esta está buenísima. ¿Esta? Sí. Se lo cargó el payaso. O sea... ¿Cómo lo pronunciamelo? ¿Cómo lo decimos bien mexicano? Pues se lo cargó el payaso. Se lo cargó el payaso. Y también si eres un payaso, eres un agrandado también. Sí. Pero se lo cargó el payaso, es como que murió. Uy, tremendo. Perfecto. Se le cargó... Sí, se murió. Yo si tú quieres, jamás se estudió neutro, pero podemos hacer un poco de la entrevista. ¿Está bien? Pero es que la gente va a decir, oye, si te fuiste hace dos días, o sea... Pero tú no te has ido hace dos días. Bueno. Yo sigo hablando igual. Chicos, yo hablo como siempre. Desde ahí yo soy el varoncito. Pero para actuar, sí. Pues claro. Pero ahí tienes parte de las novelas. Me las mandaron hoy. Este muñeco se cambia el aparador. ¿Cómo? Este muñeco. ¿Cuál? No. Dale, Fernando. Este cuerpo agresente se pasa para otro lado. Y acá... Ah, cuando te vas de fiesta. Ah, claro. Ese muñeco se cambia... Y el último que me encantó, te mamase una mandada... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Qué dije? Te mandase... Este lo dije una vez. Te mandase una mamada conmigo. Mirá. Con unos tequilotes. Sería como un no mames güey. O sea, no te mandes una... Sería como... Una cagada. No te mandase una mamada conmigo. Vos sabés que acá significa otra cosa esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Fuerte. Fuerte. Estamos cerca. Yo quiero que sepas una cosa, Moni, querida. Acá se ha creado un sindicato de invitados de Noche al Dente porque se labura mucho. Te vamos a hacer trabajar. Gracias, Fer, su querido. Yo soy de esas invitadas que te la rema, pero igual acá no hay que remar nada porque el ambiente es hermoso. El ambiente es... Gran, gran clima laboral. Vamos a ir a la banda. Banda, Mónica, Mónica, banda, para que traiga su micrófono. Les pido perdón de este mano, ¿eh? Perdón, por favor. Vamos a pedirle perdón al tema del público también. Tribuna Tribudente de la Noche. ¿Tienen ganas de escuchar cantar a Mónica Ayos? Bueno. Menos mal porque si no, van a tener que escucharla igual y van a disfrutar mucho. Lo cobran después, si no. ¿Por qué? Pasó un sobre. ¿Por qué Naranjo en Flor, Moni? Bueno, yo vengo de familia de tango. Re tangueros. Mis viejos eran bailarines de las grandes orquestas de Mariano Mores, de Publiese. Yo debuté en un teatro de Uruguay con el maestro Publiese del piano. Tuve esa dicha y me sé todos los tangos, casi todos. Y en su lecho de muerte, La Última Curda y Naranjo en Flor fue uno de los temas que papá me pedía. Para que se lo tararé. Y hoy los vamos a recordar acá, en Noche al Dente. Y dice así. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, Naranjo en Flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfumes de naranjo en Flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon en el viento. Después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. ¡Bienvenido oficialmente, Mori Carlos, a Noche al Dente! Vení como me enseñó Rojita Azuero, que te acompaño aquí a nuestro living del amor. ¿Esta o esta? Acá, cerca mío. ¡Ay, Mori, qué lindo, qué lindo! ¡Bienvenido! ¡Qué emociones! Yo te digo, no se opina el cuerpo ajeno, por supuesto, pero estás espectacular. ¡Qué bomba! ¿Sabés? Mirá que, o sea, yo tengo acá una foto, estás prácticamente igual a este momento. Un poquito más, chastito. Con Verónica Castrus. Con Verónica Castrus. Vení que te corro, tenés un pelo en el micrófono. Sí, papá. Ahí está, perfecto. Yo te corro, yo te corro. ¿Sabés dónde fue eso? Con Mateico, mis viejos bailaban en, ¿se acuerdan de los años que tienen acá? En una terraza al mar, bueno, mis viejos bailaban tango y le enseñaron a bailar a Verónica Castrus. En ese momento yo iba a aplaudirlo, yo era como aplaudidora de mis padres. Con tus padres acompañando siempre. Al principio, acompañando siempre. Yo ya bailaba tango ahí, ¿eh? Eso es en Mar del Plata. ¡Qué hermoso! Bueno, mirá que tengo acá esta... A ver. Con el gran de Carlín. Casi un ángel. Casi un ángel. Sí, eso fue una obra de teatro. Tres años estuvimos en cartel. Fue un exitazo. Un exitazo. Eso producido por Javier Faroni también, le mandó un beso enorme. Te mandamos un beso, Javi. Y además fue el que me dio el espaldarazo para salir de la revista y pasar a la comedia con esta. ¿Qué te acordás de Carlín? Todas cosas divinas. El otro día lo hablaba con Karina. A veces nos escribimos cuando veo a Abril y a Facu tan grandes. Las giras. Cuando me pedía que le aderece las ensaladas, que yo odio aderezar ensaladas, y me decían, a ver, esa es la ensalada. Hablaba todo. Era un personaje muy particular. Muy generoso fue con nosotros, con Manuel González Gil, que fue el director. Porque realmente la gente se paraba a aplaudirlo tres minutos seguidos. Qué maravilloso. No se olviden que fue el primer ACV que tuvo y se había recuperado prácticamente el 90%. Y imagino como el honor y la responsabilidad a la vez, de acompañarlo a una obra de dos personajes. Sí, totalmente. Y vos, el paso de la revista al teatro de texto, a la comedia, ¿fue por un deseo personal? ¿Te pesaba estar en la revista? No, 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 nunca renegué. Al contrario, fue una etapa de mi vida gloriosa que me la acuerdo con mucho amor, la recuerdo con mucho amor. De hecho, el año pasado vine a filmar una peli con Leos Baraglia. Tuve esa dicha, esa fortuna con Diego Lerman de director. Y tuve que emular aquella época, bajando las escaleras chicas de 21 años. Yo dije, bueno, a ver qué pasa. Y la verdad es que volver a revivir eso fue precioso y siempre... Sí, exacto. Lo recuerdo con mucho amor. Con mucho amor. Así que decir una cosa. Con mucho amor. Vino Rito muy tranquila hace poco, muy tranquila. Y ni siquiera Rito pudo explicarme el conchero. Es una situación de magia. ¿Lo vas a poner, Fer? ¿Cómo es el tema conchero? Con las manos. Tenés dos estilos. Es un estilo media red, media danskin, en donde van con los ganchitos macho y hembra. Venía acá que nos van a poner un conchero virtual. Perfecto. Por inteligencia artificial. Ah, este es tremendo. Usted, señora, ¿no tienen un palito acá? Bueno, usted, señora, tiene acá la media red que llega hasta acá arriba. Ah, la danskin. La danskin. Ah, te clavas hasta acá. Diego Garciamo ya no me hacía este vestuario espectacular. Y tenías los tres ganchitos machos. ¿Cómo tenés los tres ganchitos machos? ¿Tres machos? Tres machos acá y uno acá. ¡Pérdida! Ahí se te queda. Ahí no se te mueve. Un conchero y cuatro machos. Pero el problema es cuando no tenés medias. Claro, ¿dónde te lo agarrás? Ahí es un fierrito. Y vos bajás, pero las escaleras se bajan con los piecitos. Ah, como apretando ahí. No, no, igual no es que se te va a caer y vos vas. No, no. Sino que es como un fierrito que... Lo sostiene. Por naturaleza, no se cae. Encastra. Encastra. Es como que... Me quedó más claro, ¿eh? Me quedó más claro. Pero poco a poco en este programa, yo creo que el último programa de este año tengo que traer un conchero. Vamos disipando dudas. Sí, claro. Vamos disipando dudas. Un programa de servicio, información. Por aquí nunca se tuvo que poner un conchero. Señora, usted va y se pone el conchero. Cuidá después el conchero lo que vi. Oh, esa panzota. Viste, qué morocho me llevé. Qué morocho. ¿Y él? ¿Y él? Dios mío. No, pues a veces me ponen en las redes, ¿viste? Cuidálo. Que me cuide él también. No olvidaste. Está robando él. No, muy bien, muy bien. Escuchame, Diego, miles de años juntos ya. Sí, sí, ya muchos años. Son 24 juntos, 23 y pico. ¿Se conocieron en matrimonios y algo más? Sí, pero ya nos conocíamos de chiquitos, ¿sabes? Claro, eso. ¿Habían ido al mismo colegio pero no se registraban o sí? Es que él me lleva cinco años casi. Claro. Entonces yo iba a primer año. Es mucho mayor que vos. Es mucho mayor. Sí, claro, sí, sí. Entonces yo iba a primer año, él iba... Pero primera y secundaria fuimos juntos. Si yo iba a primer grado, él iba a quinto. Yo iba a primer año, él iba a quinto. Entonces en el Iades y en el Gervasio Posadas. Después yo me fui a vivir con mi abuela. Entonces ya después no nos vimos más, pero nuestros padres trabajaban juntos. Hicieron un manovita en Buenos Aires, que fue un espectáculo brasilero, en donde el papá cantaba folclore, la mamá de Diego, productora de Telefe, Teresa Walger, y mis viejos bailarines de tango. Así que nos conocemos desde chiquitos sin saberlo. Y ahora, siempre viene... Con flechazo. Soy un invitado, una invitada, con una historia de amor así. Siempre está hacemos también. No solo me importa saber cómo se calza el conchero, sino también cómo se sostiene un vínculo de tantos años... Como el conchero. Uno no sabe cómo encastra. Uno siente que se está por caer en cualquier momento. Se cae, se cae, no se cae. Y no se cae. Y bajaste por ahí, te bajaste 200 escalones y vos decís... Sí, ¿qué pasó? Porque vos pensás que son muchos años, son dos décadas. Y pará, y cambio de país. Cambio de país. Y además, a mí me encantó igual lo que le pasó a él, porque dejó de ser el esposo de Mónica Ayos, el hermano de Fede Olivera, el hijo de Teresa Walger, que si bien siempre tuvo su carrera y él acá hizo... En México es Diego Olivera, y es maravilloso todo lo que le pasó, y se lo merece tanto. Porque es un talentoso, porque es una gran persona, y porque... Esto lo digo siempre, y no es por nada en especial, pero si esto terminase mañana, fue un éxito. Por supuesto. Fue un éxito. Tenemos una hija de 20 años, un hijo que va a cumplir 32. Yo no sé, mis hijos son más grandes que yo. No, no, es lo que te iba a decir, digamos la verdad. Eso no me cuadra mucho, pero bueno, un señor con barba que me dice mamá. No, no, Fede, aparte también, actor, la está rompiendo allá. Y Victoria, que ya vive sola. ¿Cómo se adaptaron ellos a México? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es hoy? Viste que en los últimos años, lamentablemente, hubo un exilio enorme, un éxodo, básicamente, mucha gente que dejó el país. Que no fue mi caso. No, 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 no. Hoy con el diario del lunes yo te puedo decir que fue una gran decisión para agarrar esa oportunidad que tuvimos, como, oh, mira lo que es eso. ¿De dónde sacan esas fotos, chicos? Qué genial. Pero sí, lo sé, estoy al tanto y duele. Porque hay mucha ilusión, mucha fantasía alrededor de irse a vivir afuera. El jardín del otro es más verde que el propio. Sí, claro, como todo. ¿Cuál es el lado B de estar afuera de tu país? Extrañar. Yo extraño todos los días de mi vida, pero es verdad que ellos se adaptaron muy fácil, pusieron mucha voluntad también, pero digo, fue mucho más fácil. Cuando sos chico todo lo aprendes más fácil. Más natural. Sí, más natural. Diego, porque le pasaba algo espectacular y era muy inteligente de su parte emocionalmente poder captarlo y capitalizarlo y tomarlo. Y para mí fue volver a empezar. Yo tenía 38, creo, cuando me fui y no sabían pronunciar mi apellido. Ayos. ¿Aló? Y yo esperando. Igual el ego yo nunca, yo lo tuve siempre domado. No, claro, Yo empecé de cero y dije, yo no me voy a de shopping, yo voy a hacer castings. Y terminé haciendo cinco novelas, tres series, dos unitarios y... Ay, la abisana. ¿Verdad? Con Leonela Montenegro fue como el primer personaje ahí grande, ¿no? Leonela Montenegro fue la que me dio el espaldarazo, pero por ejemplo ahora Rocío Campo, que es una productora muy importante, me dio la oportunidad de hacer de ama de casa, una vendedora de tamales, me tiñeron el pelo de negro y un personaje que dista mucho de las glamorosas de la canción de Chavo. Sí, de la canción de Chavo. Ahí estamos pidiendo la imagen. Ahí está. Bueno, esa es Leonela. Esa es Leonela, me vuelvo loca. Sí, pero aparte... William Levy, que con William hice una película también. Haceme un poquito. Pues tú quieres, yo te puedo hacer lo que tú quieras. ¿Cómo era eso? Pues esta era una villana que mataba, o sea, te pegaba un balazo después te pedía perdón. Bueno. Te pongo. Bueno, tiene un punto. Ya está. Pues he hecho eso. Ya luego hice una con una peluca porque pues no me dejé cortar el cabello. Claro. Pues no, ese cabello no se corta, ¿sabes, güey? Pues claro que no, pues esto es dinero. Claro, lana, pura lana. Es shampoo, es una publicidad de shampoo. O sea, ¿no? Y si me lo vas a cortar, me vas a aprovechar. Qué hermoso, obvio. No, pero bueno, fue muy divertido, fue muy divertido. Vos sabés, Monique, este programa, la televisión argentina ha cambiado muchísimo. Ahora es todo bondad, es todo... Cuidado. Amor, todo cuidado también. Son o gauchos. Menos este programa que es el más turro de todos. Picadentes. Es un programa, sí, ahí es Cava de Entrar, la entró Fer, que tiene una facha increíble. Gracias, Fer. La caja mala, ya es la caja mala directamente. En un momento fue la cajeta mágica. Ah, sí, me acuerdo. Pues cajeta en México es un cerebro. Por eso, exactamente, el dulce de cajeta. Hoy podría volver a ser el dulce de cajeta mala, pero es la caja soret. Esa es francesa. Ah, en un ratito, no va ahora, para, pero déjame hacer un poquito de chiche. Es un momentum. ¿Cómo es chiche? Un momentum, como trabajé con vos y mito por eso. Vamos, pinche Fer. Voy a inspeccionar aquí. Uy, ¿qué hay ahí adentro? Es la cajeta del mal, ¿eh? Oh, y la pelota. De dulce no tiene nada esta cajeta. En un ratito, en un ratito, en un ratito me dicen que espere. No, 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 está muy bien. Antes, vamos a ir a unas 10 al hilo con nuestra invitada maravillosa. Dale, le diré. Me gusta, me gusta, me gusta. Primera pregunta. A ver cómo es esto. ¿Es verdad que Natalia Oreiro te enseñó a comer con palitos japoneses? Sí. ¿En serio? Sí, con Nati nos hicimos amigotas. Eso es mi vida. Eso es mi vida. Y en uno de los breaks que teníamos, nos fuimos a comer a la vuelta que había chile, había un chino. Sí, un sushi japonés, perdón. No es que te quiero tratar de burra, pero creo que el japonés es sushi. Aparte había un chino, un restaurante chino. sí. Para, para que... Toda esa lana se te mete en el micrófono. Pues bien, porque no me la corté. Bien, amor, claro. Y me saqué caliente. Qué rico. Eso me enseñó, sí. ¿Y es verdad que la has vestido para muchos personajes a Natalia Oreiro? Para el mismo, para la monita en Sos mi vida, nos intercambiábamos ropa. Ella también traía, tenía mucha ropa de los personajes y me... Yo le prestaba lo que siempre usaba para las comedias y servían mucho y yo le decía, mirá, ay, no quiero que te enojes, le dije la primera vez, pero me parece que la monita tendría que usar esto. No, cómo me voy a enojar. Súper, aparte, generosa, humilde, copada, genia. Yo soy cero chupamedias, pero laburé con esta tipa y es un 10. Una reina, una reina. ¿Vos sos de esas argentinas que termina recibiendo a todos en el exterior? Digo, porque a México y a Miami van los argentinos constantemente. pero no soy la anfitriona que te dice, ah, llegaste a México, ahora yo te voy a buscar y te voy a llevar a las pirámides, ¿no? No. Ya tengo, ¿sabés cómo? La de la pirámide, la de la vi. La casa de Fría acá, lo de Diego Rivera, los pueblos mágicos, la cosa, yo no puedo más. Yo nunca fui a México. Ah, no, bueno, si viniste, no, tampoco es que quiera ver haces así. El pescal. Y pedí. Y vos pedí, pedí a lo grande, vos pedí. Ay, siempre pedí. Ey, ese dedo, mirá. Se pelea todo por poner el dedo, che. Vamos a pedir acá a Martín Fierro. Imaginate que hay una cosita así, de fierro. Queremos todos poner el dedo, estamos todos con el dedo y yo no sé a quién se le cumplió el deseo porque al que tuvo el dedo lleno. Claro, totalmente. Todo lo demás teníamos arriba que pedía el deseo. Me gusta esta. Cuando están en países diferentes, ¿Olivera te sigue pidiendo disfraces vía Skype? ¿Cómo? Eso fue al principio. No, mirá. ¿Qué me decís ahora? Qué bocona soy. Qué bocona he sido siempre. Pero no, lo bueno es que yo siempre cuento cosas mías. Bueno, esto lo involucrará él también. Sí, un poquito. Pero bueno, sí, un poco. Un poquito, bastante, básicamente. Es su fantasía. El espectador, la que la una soy yo que me tengo que enfermar. Armar el disfraz. ¿Pero por qué conté eso yo? ¿Te pasa hoy con el tiempo estando lejos? Estás a decir como uy. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué contesto? Pero cuando cuento cosas mías, yo soy capaz de contarte barbaridades mías, que no involucren al otro, que no lo manden al frente, que sigas los códigos. Todo eso me parece gracioso y yo soy bastante bocona en ese aspecto. Pero nunca algo que de verdad al otro lo comprometa. Eso no me parece que estaba bueno. Perfecto, pero siguiendo con el tema, ¿peligró tu casamiento con Diego por tu beso con Sebastián Estebanés? ¿Cómo? Tremendo. Y después se hicieron re amigos. Menos mal. Si encima los veía re amigos y digo, pero vos tiraste un control remoto por el aire el día que viste vio el beso. Fue tu primer beso en ficción. Claro, fue mi primer beso en ficción y Sebas es de besos acolchonados, ¿viste? Ah, como de besos mullidos. Mullidos. Besos mullidos. Besos mullidos, claro. Besos mullidos. Entonces, él tenía el beso mullido de, por supuesto, coreografiado y muy, muy particular. Ahí está, mirá. Ahí está. Para vos, Dieguito, a ver si lo superaste, papi. Ahí se viene, se viene. Esponjoso. Ah, no, ese. Te presento a mi, ese no fue. Eso venía, esta escena venía con nariz, chicos, esa venía con nariz porque yo... Mirá yo un vello de trompita. papá. Un vello de trompita. Un vello de trompita. Le beboteaba. Le beboteaba. No, igual este no es de chupito. Tremendo. Era un vello de trompita. Era un vello de trompita. Con esto no se enojó, este no fue. No, fue un beso a posta. Esto es un canieve si lo hiciste. Claro. ¿Y revolvió el control remoto? Revolvió un control remoto como, pero cuando viste lo querés tirar a la cama, pero sabés que le va a cerrar y se va a caer y va a hacer un poco de bullicio. Él no es de hacer esas cosas. Pero después se hicieron reamigos, él, el padre, el hermano, el tío, todos. ¿Y vos sos celosa con él? Normal. O sea, no soy chapada de la antigua, pero tampoco soy tan moderna, viste, tan de, no pasa nada. ¿Tipo abrirían la pareja, por ejemplo, ese tipo de cosas? Estamos abiertos solamente a comer. Nos gusta mucho. Claro. Pero no, yo creo que cuando éramos más jóvenes por esto, éramos más como, eh, la vida, pero, yo creo que lo hubiésemos pensado o nos hubiésemos divertido. Pero hoy, yo con este diario del lunes, me parece que estamos tan bien así. Claro, para qué. La podemos llegar a cagar al pedo. Al pedo, se puede cagar el conchero. Sí, sí. En el último salón. Por favor, con lo bien que bien. El beso chilendrino. ¿Para qué? Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 80 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alajas brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. No sabía que había pedido el perdón, perdón, no he pedido el disco de la vida, ahora sí. Yo quería llegar a este momento, nuestra invitada, ha elegido varias canciones que marca momentos especiales de su vida. Así que, Juan Piquerío, señor director, primer tema, por favor. Mirá, ahí al lado te dejaron un micrófono, hace rato dijiste, me sé todos los tangos, tenélo cerquita, tenélo cerquita, está difícil. Muy bajo para mí, pero lo estoy viendo, Mariano Mores, vos sabés que Mariano formó parte de toda mi infancia, era el padrino artístico de mi papá. Fa. Y nada, los asados de Mariano en su casa, Gabriel Mores hoy sigue su legado, porque es un excelente, vive en Miami, es un excelente músico, pero los arreglos de Mariano, y además esos asados que hacía con Horacio Guaraní, Tita Merel, o sea, de verdad yo he crecido y he tenido la suerte de estar en asados con gente que hoy son maravillas que puedo contar y se lo debo a mi mamá, le mando un beso a mi mamá y de paso a toda mi familia que te mira siempre, que están en Mar del Plata, todos mis sobrinos. Yo también le mando a toda mi familia de Mar del Plata, a Dania, mi prima hermosa. y en Santa Clara, mi suegro. Escuchame, ¿qué otro tango te viene así para que me cantes un poquito? Sí, claro. ¿Cuál sueles cantar ahí? Te importó destrozarme la vida y tirar mi esperanza al espanto. Te importó que se hundiera en el llanto mi amor y mis sueños, no es cierto que no. Te importó que grité de rodillas, no me hagas sufrir de este modo y querés que me olvide de todo cerrando los ojos a tanto dolor vos me hiciste mucho daño. ¡Ay, cómo me gusta! ¡No, canta increíble! ¡Ella era dramática! ¡Me encantó! Muy Leonela Montenegro, claro. Sí, no, claro. ¡Es chicanota! Pues sí, pues sí. Sí, pero esta más porteña. Más porteña, claro. Vamos a... El próximo tema, no sueltes el micrófono, Mónica. No lo sueltes porque parece que se viene. Por ahí lo freno de una. A ver, diré. A ver. Porque siempre estuve equivocada. No, no, no. Pará, pará, chiquita. Pará, pará un poco. Pará un poco. ¿No vas a cantar encima de Thalía? No. Yo te lo puedo cantar sola. Por eso. Por eso. No, divina, Thalía. Le mandamos un beso. Arrancamos de ahí. Pero pará. Pero primero contame por qué este tema es el disco de tu vida. No, bueno, porque cuando yo me fui a vivir a México, Miriam Hernández es una de las cantantes chilenas que a mí más me gustan y me gustan todos sus temas. Y cuando me fui a México, dije, tengo que tener una cantante mexicana en donde después me digan, che, cantate algo mexicano. Está bien, no es ranchera o es, qué sé yo, mariachi. Pero Thalía me copa. Es como que lo conocemos todos. Es uno que lo llamamos todos. Una pregunta estúpida que te voy a hacer. ¿Conocés a Thalía? Nunca la conocí. ¿Viste? Como si, porque sientas que si uno va a... Diego te conoce a todos. ¿Ah, sí? Diego te conoce a todos. Yo no me la crucé. Gloria Trevi me sigue en Twitter. Mira. Sí, sí, sí. Pero porque yo canté, canté, No estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra. Ah, claro, por eso. Exactamente. Me venía muy bien para el personaje. Vamos a cantar un poquito de Thalía. Cantemos esto. A ver, tres y... Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa mente triste No, chico. No, chico. No, chico. No, chico. Para Thalía. Rey. Mónica, volvé. ¿Qué tenemos que hacer para que vuelvas? Repatriame. No, ¿qué tenemos que hacer? Yo vengo acá y tengo los sobres atrás como... No, olvídate. Vos estás para... ¿Te gustaría volver a hacer algo acá? ¿Cómo? No me vas a llorar, te lo pido por... No, ¿por qué? Sí, todo el tiempo quiero volver. Vení, podés dejar esto que me hablas tranquila. Sí, yo te he hablado con el micrófono. ¿Está abierta? Sí, todo el tiempo quiero volver. ¿Está abierta? Sí, perdón. Yo siento que no me fui nunca. Es imposible. Primero, nunca voy a programas A hablar demasiado de todo esto Porque duele, porque para mí es muy difícil Y lo fue siempre. Y yo no me fui porque me iba mal. Yo no me fui porque el país estaba raro. Yo me banqué el corralito. Yo siempre la peleé acá. Siempre. Me fui por mi familia. Me fui porque a mi marido Estaban pasando cosas preciosas. Y porque sentía que él también se lo merecía. Y... Tengo una deuda muy grande conmigo. Acá. ¿La vas a cumplir? Sí, pero mis hijos ahora están Están en el lugar que yo los llevé. Entonces, les va muy bien Y están muy contentos. Entonces, una parte... O sea, estoy rota. Y por más que sean grandes, ¿no? ¿Rota en qué sentido? Y me rompo si vengo. Porque están ellos allá Y porque los quiero acompañar Porque quiero acompañar este nuevo camino de Victoria Que por más que viva sola Ella vuelve de los ensayos y me cuenta Y pasamos letras juntas y con Diego también Y ensamblamos una familia preciosa Logramos cosas maravillosas Que no soñábamos y que las pudimos cumplir Pero ustedes, conmigo Es otro nivel Es de otro planeta lo que me pasa Con la prensa, con ustedes Con mis compañeros Cada vez que llego al país Me fui en un momento donde, bueno Había internet Entonces todos sabían lo que estaba haciendo Dónde estaba Pero lo conocen a Fede desde chiquito Nunca hago mala leche conmigo Nunca, o sea, si tuve algún quilombo Digo, siempre se resolvió Desde la verdad Y desde como soy yo Genuina Y de hablarlo Pero nunca fue, viste Una cosa de escándalo Entonces me hicieron valorar mucho Cómo hice mi carrera desde cero Y aparte saben mi historia Saben que las pasé Tremendas Y que tuve un hijo a los 19 Saben mi historia desde siempre Y compraron lo que soy Con todos mis defectos Contando cosas que por ahí No tenía que contar Cosas escatológicas Digo, he hecho cosas increíbles Y ustedes me compraron igual Y me pasé de vedette a actriz Y lo compraron Y trabajé con un director Como Sergio Renan Que fue el primero Nominado al Oscar Por la tregua Y protagonicé una película Y después hice Mujeres asesinas Tiempo final Digo, he pasado de un género a otro Y la gente me aceptó igual Y por la calle Es como si no me hubiese ido nunca Y los productores Nunca Venir el año pasado Entonces esto Es como Como tiempo que se está yendo Y yo viéndolos Y cada vez que vengo Me quiero abrazar a todos Quisiera ir a todos los programas De verdad Me pasa Pero también tengo familia Y también los quiero abrazar a ellos Pero me pasa algo muy fuerte Con ustedes Y yo sé que a ustedes conmigo Con toda humildad Lo digo Pero me doy cuenta Y eso viviendo afuera Se valora el triple Yo siento que sos como una joyita Que dijimos Bueno Ando un rato Pero te estamos esperando Yo siento que Te estamos esperando Y es verdad Lo escucho con los productores Lo que sigues vos Que se siente con el amor del público Así que eso es Es algo que va a suceder Porque te estamos esperando Los tengo en mi corazón El próximo tema El disco de la vida Está auspiciado Sabían que los hoteles De Dassler by Wyndham Tienen una ubicación ideal Desayunos de primera Y atención excepcional Además Sus habitaciones Son increíblemente grandes Reserva tu estadía En Buenos Aires Rosario Puerto Madryn Colonia Montevideo Asunción Ciudad del Este Y Lima Desde la web Dasslerhoteles.com Vas a encontrar Toda la información Y los mejores precios Seca En mi vida Stephen Bishop ¿Por qué el disco de tu vida? Porque Te sigue emocionando Porque Yo me acuerdo De estar manejando Mi camioneta Por Por ATC Los años que tengo Canal 7 Y Diego Me dijo Te regalo este cassette Y cada tema Lo grabé Pensando en vos Cassette Estamos hablando Del año 2000 2001 Y Yo iba por Avenida Libertador Escuchando Que yo venía De De terminar una historia Y Y estaba Como en una etapa De mi vida De quiebre Y De mucha búsqueda interna Y cuando escuché Este tema Dije Por ahí Por ahí es este pibe Por ahí es él Por ahí es él Y la canción Dice eso Y si eres tú Tal vez seas tú Y quedó Me la grabó él En ese cassette Y quedó Para siempre Y entramos con A la fiesta Después del casamiento Entramos con ese tema Y fue nuestro tema Qué hermoso Qué hermoso Qué lindo Todo lo que dijiste A mí hay una frase Que me gusta mucho Que dice que Amar es hacer favores ¿No? En todo lo que significa eso Y yo creo que Vos hiciste un gran favor Acompañando Seguramente él también Hizo muchos Acompañándote a vos Pero Es una historia Que hoy es difícil De imaginar En la actualidad En los tiempos de Si querés Modernidad Donde todo se cuestiona De una manera distinta A la hora de vincularse Imaginar que Alguien dice Bueno Yo te acompaño Y más los actores Como somos con nuestro ego Que por más que lo tengamos domado Yo sabiendo que tengo una carrera Claro Uno no puede Decir Bueno me voy Chao Me parecía que Lo valía Que valía la pena Porque yo no me estaba yendo Dejando nada Sino Viajando Haciendo cosas Yendo y viniendo Pero no es lo mismo Pero sí Sé que nosotros dos Construimos Desde un lugar De mucha armonía Y yo cuando iba manejando Decía Esta armonía Yo la necesitaba Desde que nací Creo Y encontré Como la mancuerna Toda la vida De acá para allá La mancuerna Y fue Y es un tipo Es un tipazo De verdad Ha sido un éxito esto Lo que formamos Me encanta Tengo el banquito A devolver El banquito De los sueños Está armado Nos vamos a ir A cantar Ahora Para cerrar El último tema Pero por supuesto Que está auspiciado Por zona libre De liendres Y piojos Especialmente formulado Para chicos De 2 a 12 años Con farmacapil Un revolucionario Compuesto no tóxico Y sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar A piojos y liendres Eliminándolos Naturalmente más rápido Zona libre De venta En farmacias Una novedad mundial Para piojos y liendres Los ahoga en menos De 30 segundos Sin envenenarlos Incluso los piojos Super resistentes No daña el cabello Ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente Sin riesgo Acordate La loción Y loción más repelente Zona libre Es no tóxico seguro Y 100% efectivo Yo me quedé una duda ¿Estamos? Sí Bajar los huevos ¿Qué era? Bájale Bájale los huevos O sea Bájale los huevos Mirá Por favor Los huevos Bajados de la garganta Bajados de rayos Me cargó un payaso ¿Cómo era eso? Me cargó el payaso Me cargó el payaso Y lo cagó a piña Te sacó la duda A mí no me carga nadie Payaso ridí Yo no vino Babi hoy Qué raro A veces viene Babi y se mete ¿En serio? En cualquier momento cae Si te siente el perfume viene Viene siempre con los suboristas Bueno ¿Por qué este último tema En el disco de la vida? Uno de los temas más lindos Del mundo De Laia Basque Y dificilísimo Y que vos lo sabés cantar Increíble No, no, no Vos también Eladia Bueno Eladia fue exiliada Muy diferente a mi historia Pero cualquier tema Que pongas de Eladia Y yo estoy caminando Por Buenos Aires Voy llorando Como una idiota Mirando a la gente Queriendo abrazarla Queriendo abrazar el obelisco Quiero Hago vida de turista Me subiría a un camioncito Sí Eladia supo entender Y captar Esto que sentimos Los que somos argentos De la raíz De las tripas Entonces Entonces Me parecía que Este tema Era como para terminar Ya llorando todos Chicos A disfrutarlo A disfrutarlo ¿Arrancamos? Esta ciudad Está embrujada Sin saber Por el hechizo Cautivante De volver No sé si para bien No sé si para mal Volver tiene la magia De un ritual Yo soy de aquí De otro lugar No puedo ser Me reconozco En la costumbre De volver A reencontrarme en mí A valorar después Las cosas que perdí La vida que se fue Siempre se vuelve A Buenos Aires A buscar Esa manera Melancólica De amar Lo sabe Solo aquel Que tuvo Que vivir Enfermo De nostalgia Casi a punto De morir ¡Bravo! ¡Qué maravista! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira lo que tengo para vos Tengo para vos El disco de tu vida Moneguería Tienes que tirar de la piola Que significa tirar de la cuerda Que se me carga Que me cargue el payaso Y rompa, rompa Rompa, rompa ¡A ver ese disco! A ver esa tapa bonita Esta es un lujo ¡Me vuelvo loco! Esta es un lujo Y mirá atrás Mirá con toda la familia La basura ¡Qué belleza! Mirá Fede Vicky Estamos todos Estamos todos Y mirá ella Esta es Leonela Esta es Leonela Medio Coqui Ramírez Leonela ¿No? Tiene un aire ¿Qué es ser? ¿Eh? Medio Sí, Coqui Ramírez La veo medio mexicanota Ahí, perfecto La de pelo lácte Ay, estoy sintiendo un ruido Chicos, ¿qué pasó? Cuidado Fernando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasó? Chamemos chamalta Estamos emocionados Dame un bechito ¿Cómo decías? Te ha hecho un pequito Y me volteaba Ay, mirá quién llegó Ah, eso Que es la maldad ¿Voy para allá? Si no es, vení conmigo Si no es Bobby en la caja No se puede estar tranquilo acá, ruso Contutente No mames, güey No mames, güey Pinchefer ¿Qué quieres, pinchefer? Mientras respiras Yo te conté El viernes viene Luis Fonsi Acá el programa Ay, qué maravilla Ah, te lo digo Para Buenos Aires Qué pasito Qué maravilla Mañana Tano Rani acá No podés mirar todavía No, no, yo mire Un equipo espectacular El Tano Rani La semana que viene Oscar Martínez No, no Se vienen unos invitados Increíbles Antes de ir a la cajeta De la maldad La cajeta malica Te cuento que Chacabuco Tiene nueva presentación Desde 1939 Elaborando vinos de calidad Hoy con nueva etiqueta Chacabuco Donde todo empezó Conejo verde Ahora en botella de aluminio Fácil de enfriar Fácil de tomar Y compartir Reutilizas y todo vuelve a empezar Descubre los nuevos pinos de conejo verde Y únete a la revolución Bien, ah, bien, bien A ver Voy a Vos no podés mirar un poco ¿Qué hay allá adentro, Fernando? Me da mucha Huele bien Sí, mirá Tocaste ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la pelota! ¡Muerde! ¡El culepe! Yo te voy a pedir una cosa Vamos Vení, vamos a la banda un segundo Yo quiero irme de nuevo Cantando Thalía, chicos Con Mónica Ay, Dios santo Sí, porque gustó mucho Es algo que tiene que ver Con tu vida Es algo que tiene que ver Con tu vida Lo que está en la cajeta Maligna Entonces, para ablandarte un poquito Dale Para irnos al corte No se muevan Que después del corte Descubrimos La cajeta maligna De Mónica Ayos ¡Qué linda frase! Pero nos vamos cantando Con Thalía ¿Qué dice? ¡Descubre! Porque siempre estuve equivoqueada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razón Para estar sin él Porque cuesta tomarte decisiones Porque sé que va a doler Yo pude entender Que esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Un último bloque de noche al dente ¿Cómo cantamos hoy? Gracias a Dios Hidratados Muchas gracias a la gente de Sparkling Que se sumó acá Nos acompañó con agua rica, 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 rica Cuidado ¿Qué habrá ahí adentro? Un segundo Yo no sé qué fue la verdad Sí Un novio no va a haber Yo les voy a mostrar a ustedes primero Un ex novio tampoco Un posmonino Dios mío Uy, a ver No, eso Pobre Mónica ¿Querés meter la manita a Mónica? No, tremendo Mete la manita a Mónica Cuidado No es un animal, ¿no? Cuidado, Mónica No, pero no es un animal Porque mirá que yo le tengo mucho miedo a la rata No, no ¡Ay, mala, puta! ¡Basta! No, pero no Sin miedo Que rata está lleno por acá Pero no es lo que viene Entra en la calle ¡Ay, no! ¡Baste, ya es mala! Hay una mala en la tribuna Pero, espera ¿Es un animal? ¿Está vivo? No ¿Qué es? No, pero te pifiaste ahí Se lo cagó el payaso Pará que te lo saco por acá Porque no va a pasar por ahí ¡Oh, por Dios! Gran sorteo Un premio Un viaje a la luna Ya sé ¡Pera! ¿Qué es esto Se ríen En tu vida Pichina, pichina, pichinera Son malos, de verdad Pero pará Les quiero dar lástima ahora Sí, a ver Pianito de lástima Piano de lástima Yo siempre fui muy pobre Como el chavo Como el chavo Como el chavo con la cosita Sí Pero no porque Bueno, mamá sabe Porque papá Iba al club Y se jugaba a la plata Entonces no teníamos plata Mamá, no quiero contar estas cosas Pero me obligan Esto era la sorpresa Yo lo contesto alguna vez Porque si no Me lo sacan O vos mamá Me mandas del frente Sin código No soporto yo Pero debo haber sido yo misma Yo vendía rifas falsas Para que tengamos plata Mis amigas y yo Para poder viajar Terrible, Mónica La vendíamos en los kiojos Y le decíamos Ustedes, señora, ganan una plancha Entonces con esa plata Podíamos ir a un pamper Que ya no existe Porque se puede decir la marca Tener alguna alegría Ir a un cine Por ahí Si es que vendíamos muchas rifas Alguien tiene un billete De mil pesos acá Por favor Desciende Alguien, por favor Me da mucha pena Yo ando sin plata Pero pará A bien, mirá Ay, gracias, Ani Mirá, mirá, mirá Tomá, Moni Un caramelito Para la rifa Que sea para lo mejor Pará ¿Y cómo decía yo Que salía el número Por la quiniela, me parece? Que era usted Se fijan el jueves Que sale Pero pará Además quiero decir Que a veces no tenía plata Para ir al colegio Y seis de la mañana Yo me tenía que caminar Todas las cuadras Claro, con el frío De hacer más plata Y pedía una moneda Para viajar Cuando Pero ahí no prometías nada No, no, ahí no prometía nada Solamente tienen plata Para el viaje ¡Mony!